¡Vamos! ¡Centrados! ¡Listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Velocidad! El pequeño descenso para comenzar el circuito de oro se lanza de cabeza Alfredo y se lanza de cabeza Perfecto Gómez Aquí comenzó la historia de Alfredo Pan que llegó al igual que Susana Bundis en el equipo azul como reemplazo Buena ventaja para Alfredo para el coche, para el entrenador personal para el hombre de Macán, Kansas ¡Un abrazo a toda la gente que está disfrutando de Exatron Estados Unidos! ¡Ya! ¡Ya! En Telemundo 40 ya en Macán empieza También a la gente de Telemundo, Hernando Aquí está Héctor Perfecto Gómez el hombre de la lucha que está en la competencia desde el primer día ¡Alegría, Algarabía está el momento en el equipo rojo! ¡Valorados en mil dólares! Es una buena ventaja para comenzar la batalla de la noche de hoy ¡Vamos a 12 puntos! ¡Coloca otro aro! ¡Héctor tiene la ventaja! ¡Vamos, Héctor! ¡Siguen lanzando los dos! ¡Se sale el aro de Alfredo Pan! ¡Falla Alfredo! ¡Lanza Héctor! ¡Falla Héctor! ¡Buscando colocar el cuarto aro en posición! ¡Flexiona! ¡Lanza Alfredo! ¡Falla! ¡Falla los dos! ¡Falla Héctor! ¡Indicaciones del Banco Rojo y del Banco Azul! ¡Lanza Alfredo! ¡Falla! ¡Se ha quedado guindando el aro! ¡Ya se cae con el golpe del otro! ¡Se sale el aro de Alfredo y entra el de Héctor! ¡Lanza perfecto! ¡Flexiona! ¡Un poco más de fuerza en ese tiro! ¡Se sale nuevamente el aro de Alfredo! ¡Golpea la madera! ¡Se sale el dolor de cabeza! ¡Cada vez que pasa ese diálogo! ¡Ya lo tiene! ¡Venga! ¡Aplaude Joseph Barrios en el banco de suplentes! ¡Allá el Banco Azul! ¡Todos atentos! ¡Todos de pie! ¡Ustedes en casa! ¡Familia Roja quiere seguir en trachada! ¡Ustedes, familia Azul quiere la remontada! ¡Viene perfecto! ¡Lanza perfecto! ¡Se le hagan un poquito! ¡Vamos! 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 ¡Y a varios atletas! ¡Ese aro se sale en la parte superior! ¡Está complicado! ¡Acábalo pangar! ¡Alfredo empatado todo en el área de la puntería! ¡Estamos iguales en este momento con los aros! ¡Lanza! ¡Esto ya lo coloca! ¡Ya lo coloca! ¡Héctor falla! ¡Vamos, pan! ¡Vamos, pan! ¡Alfredo! ¡Ya lo coloca! ¡Estamos iguales! ¡Lánzan a dos! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así me lo es! ¡Regresan! ¡Lanza! ¡Y alfredo, pan! ¡Finalmente! ¡Loca el segundo punto del equipo de los contendientes! ¡5 a 2 en la pizarra! ¡Se corta la racha positiva del equipo de los famosos! ¡5 a 2! ¡Así cierra la primera ronda! ¡La batalla por lincontes de oro! ¡La noche de hoy! Pan, ¿algo en que te gustaría? Sabemos que quieres usar el dinero para apoyar a tus niños, para apoyar a tus chicos de porras, pero ¿en qué otra cosa te gustaría usarlo? Mira, Chely, yo me salí de mi casa a mis 21 años, literal a otro estado, a otra ciudad muy lejana, yo sigo pagando una renta, me encantaría que en vez de hacer una renta, pagar un departamento, comprarme un departamento, mejor dicho, y que esa renta sea como que mi pagar de poquito en poquito la casa, yo me muevo en una moto y una moto es súper arriesgado, mis papás siempre están vueltos locos llamándome, ¿estás bien? Me encantaría comprar un carrito económico, no me importa, pero algo más seguro para mí. Perfecto, muchísimas gracias, pan. Familia Hexatlón en el marcador está 5-2 a favor de los famosos. Únense a la conversación en redes sociales usando hashtag Hexatlón, E-E-U-U, hashtag Team Contendientes y hashtag Team Famosos.